Los Placenteros Se cora tu peo y cobo, taja, ey, ay, cuan toco, por que sea, que se aporan La jebe no verajay, y ya olajo, que ya va En la de la ola se llama, oye, me tengo que matar Se la vieja, mo puan, amo, me una jezaba A en la noyo, a saba, y rosario, ya agarra La jebe no verajay, y ya agarra Roñego caño ni ve, rojeo pipa el cara y ve, y ya olajate Pero hoy tu mano capa, algún espíritu baila E y se besa la vieja, se añón la puita se ve Iba se borro y la moba Agüelo viejo y viva cué, y ma oíja la pora Pero co, a co, y co, bando le co, y explicación O hágame razón, se abuelo mi mujer y va No tu ruñeco, y bañan de roga un pioico